Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de la semana de contenido de Guild Wars 2. En esta ocasión, ya que la semana anterior no hubo ninguna noticia destacable, salvo que pusieron el festival de Dragonicidio, que continúa todavía esta semana, pues no hubo vídeo, pero esta semana sí que tenemos cositas interesantes. Comenzamos, como todos los lunes, Alena Net publica en su página web el programa de esta semana, del 28 de junio, en este caso, al 4 de julio, ¿vale? Y nos comentan el nuevo contenido que traerá esta semana, que se vienen cosas con chicha, con chicha. Hoy, martes 29, ya han publicado el primer capítulo de Mundo Viviente Temporada 3, ¿vale? Llamado Desde las Sombras. A diferencia de Mundo Viviente Temporada 2, que cada semana ponían de forma gratuita dos capítulos, Mundo Viviente Temporada 3 parece ser que los van a ir uno cada semana, de tal manera que la totalidad de Mundo Viviente Temporada 3 son seis capítulos, por lo que vamos a tener, en principio, seis semanas para desbloquear toda la temporada de forma gratuita. Recordemos, como en las ocasiones previas, que tendremos de martes al lunes, es decir, de, según nos pone aquí nuestra querida Arena Net, tendremos disponibles desde el 29 de junio hoy hasta el 6 de julio, error errata ahí de Arena Net, para desbloquear este capítulo, ¿vale? De Desde las Sombras. Ya sabéis, los capítulos a la hora de desbloquearlos serán de forma temporal. Los logros, una vez que se implementan en el juego, se quedarán de forma permanente. Pero bueno, yo os recomiendo que los vayáis haciendo poquito a poquito para que no se os acumulen tantísimos logros para conseguir el amuleto legendario. Bien, ¿qué tenemos en cuanto a cositas nuevas? Pues simplemente nos informan de los eventos de bonificación, de los diferentes logros y tal, y nos comentan los requisitos para desbloquear este capítulo. Es muy sencillo, ¿vale? Ahora lo veremos in-game. Pero como siempre, requisitos, necesitaríamos tener la primera expansión, la de Guild Wars 2, Heart of Thrones, ¿vale? Para poder completar, digamos, para poder desbloquear de forma gratuita este capítulo. Los lugares son Holbrach, Ratanobus y Pantano de Matites, que sería el nuevo mapa que se nos añadiría, ¿vale? No podríamos acceder a este mapa a no ser que tengamos este capítulo, ¿vale? Tenemos un nuevo tesoro, que es el Rubí de Sangre, una moneda propia de ese mapa, ¿vale? Con los que nos permitirán conseguir accesorios ascendidos que nos vendrán muy bien, por ejemplo, para empezar a equiparnos nuestros personajes a la hora de prepararnos para las incursiones, para fractales, ya sabéis. Y además, con este nuevo mapa, en el mapa en concreto, en todos los mapas de mundos vivientes temporada 3, tendremos logros diarios para conseguir recompensas adicionales, que normalmente son la propia moneda del mapa. En cuanto a las notas de actualización, no hay nada destacable. Como veis, hay poquito contenido. Y, bueno, alguna que otra cosilla en game en cuanto a estética. Pero bueno, como siempre, ya sabéis, vamos a ver cómo se desbloquean los capítulos y cómo se hacen los logros, que más o menos van a ser todos iguales. Vamos allá. Bien, como siempre, nada más loggearnos en el juego, ¿vale? Procederemos a tener un correo activo. Nos llegará un mensajito en la pantalla con el personaje con el que loggeemos y automáticamente aparecerá en nuestro correo este mensaje de regreso desde las sombras por parte de Arnanet, donde nos permitirá, nos dará ese desbloqueador de la historia desde las sombras. Lo recogemos, es una mejora de cuenta, ¿vale? No es nada, no es un scroll que tengamos que activar en el inventario ni similares. Nada, se activa de forma automática y pasaremos a tener en el diario de historia personal tendremos aquí en Mundo Viviente temporada 3, desde las sombras, automáticamente jugar este episodio. Bien, tan sencillo como simplemente comenzar con este capítulo y empezar la historia con sus respectivos comienzos y, bueno, sus preparaciones previas para ello. Pasemos a ver los logros. Nada más loggearnos lo que tenemos que hacer es mirar en el apartado de logros temporada de dragones, ¿vale? Como veis, repetimos, la totalidad para conseguir el amuleto legendario, es decir, sería llegar a rango 4 y eso supondría el completar 24 logros de estos, estos 24 objetivos de los cuales actualmente solo tenemos desbloqueados 5. Bien, o sea que habremos llegado al primer rango que corresponderían a 4 logros y estaríamos por la mitad del segundo rango, que sería la precursora, el vale para canjear la precursora de Enzo Drago. Bien, vamos a ver qué tiene el regreso al pantano de las hematites. Bien, tiene una totalidad de 11 logros que al parecer corresponde el primero a regreso homenaje a Irene Holbrack, es decir, parte del episodio 1 de temporada 3. Se completaría este logro llegando hasta la misión homenaje a Irene Holbrack y completándolo. El siguiente, investigación en Ratanobus, los actos de una sombra y la fortaleza del confesor. Recordemos que en los de Mundo de la temporada 2 lo único que teníamos que hacer era, no hacía falta completar la totalidad del capítulo, simplemente llegar hasta las misiones que se llamaran de este nombre, ¿vale? Es decir, que por ejemplo, el homenaje de Irene Holbrack ya sería la primera misión, una vez que completamos la primera misión nos darían el primer logro. Pues los, digamos que los logros de historia son 4 y concluirían con completar la fortaleza del confesor. Bien, ¿qué más tenemos? Cosechar cultivos en pantano de hematites, 15, no es mucho, está bastante bien, solamente son 15, maravilloso. Gestión de madera, ¿vale? Solo son 30, diferencia como por ejemplo los logros de cima seca o los de... ¿Cómo se llamaban? Los otros rangos de temporada de dragones, los de páramos argentos, que creo que te pedían más, ¿no? Te pedían... No, no era este, me parece que en el 1 sí que te pedían más, en general te pedían más de cosechar, más de madera, sí, efectivamente, te pedían normalmente más en general. Aquí solamente te están pidiendo 15 de cultivo, 30 de madera y otros 30 de minerales. No te especifican el tipo de minerales, o sea que incluso pueden ser las propias menas de rubí de hematites, ahora lo vamos a comprobar. ¿Qué más tenemos? Repuesta local, pantano de hematites, completar 15 logros, similares a los otros logros de los otros regresos. La venganza de Ablion, derrota al magistrado fantasmal en el coliseo de los fieles, que sería uno de los meta logros, ¿vale? O uno de los meta eventos de ese mapa en concreto, son 2. En concreto sería la venganza de Ablion y la venganza del guardián liberado, ¿vale? Estos son los meta eventos del mapa, que se consiguen haciendo unos eventos previos, hasta que al final llegas a una parte en concreto, que es el coliseo de los fieles, y tienes que derrotar al Justi Calablion. Y en este evento es como matar a un guardián del valle 2.0, ¿vale? Ahora os lo enseñaré. Y por último tenemos el segundo salto pantano de hematites. Has usado las gafas de buceo cerca de la isla flotante más alta. Si no recuerdo mal, en pantano de hematites no hay puzles de salto como tal, como puede haberlo, como lo había encima seca o en paramos argentos, ¿vale? Por lo que aquí, al no haber puzles de salto, te ponen esta prueba. Se puede ver más o menos que siguen todos los regresos hasta el momento del mismo esquema. 4 o 5 misiones de historia, cosechar, minar y talar, eventos en general por el mapa, el meta evento como tal, o los meta eventos que haya en el mapa, y una prueba de salto. Eso me hace pensar, o me podría llegar a pensar, que a partir de Bahía de Ascuas, Draconismons o Desembarco de la Sirena, que serían algunos de los mapas que tendremos en Mundo y Bien de temporada 3, sí que puede ser que nos pidan completar el puzle de salto. Y son unos puzles de salto bastante dolorosos. Pero bueno, vamos a ver si nos contaría, por ejemplo, en cuanto a abstracción de minerales, los rubidematites. Es muy sencillo, ¿vale? O sea, no me voy a parar mucho a explicar eso, pero en cuanto a cosechar los cultivos, los vamos a ver por el mapa, en cuanto a la gestión de madera, los vamos a ver por el mapa, y lo que sí que me gustaría comprobar es si, extrayendo los minerales de rubidematites, nos contaría el logro de extracción de minerales. Vamos a ver cómo se desarrolla la venganza de Ablion y la venganza del guardián liberado, y en concreto, dónde estarían las gafas del buceo. Vamos allá. ¡Fantana de Matites es un mapa que comienza, o abre el mundo viviente temporada 3, y nos va a facilitar el conseguir diferentes avalorios ascendidos con estadísticas de todo tipo. Antaño solamente podríamos desbloquear estadísticas propias de la primera expansión, como pueden ser las estadísticas de víbora, pero ahora mismo está disponible todas las estadísticas en el juego, no solo de primera expansión, sino también de segunda. Simplemente llegamos al mapa concreto, un pantano de Matites, el primer teleport, y desde la aeronave nos dejamos caer, planeamos y viajamos hasta el señor, este de aquí, el vendedor de magia volátil, que nos comentará que tiene a su disposición desde anillos, que se pedirían 100 rubis de sangre, que es la moneda del mapa, más magia volátil, que también se consigue farmeando aquí, o bien consumiendo las propias monedas, colgantes ascendidos, mochilas, e incluso un condensador, que nos permitiría cambiar a placer la estadística de esos accesorios ascendidos. Durante todo el mundo viviendo temporada 3, en todos los mapas, van a tener equipamiento ascendido propio, como podría ser, por ejemplo, en el caso de, aquí tenemos pues anillos, colgantes y espaldar, o en el caso de desembarco de la sirena, tiene solamente espaldar. Bien, insisto, se desbloquearían con magia volátil, que podemos conseguir a los diferentes eventos, o consumiendo la propia moneda de mapa, además de pedirnos monedas de mapa. Vamos a ver si nos contaría el minar una beta de rubí de matites para el logro de la extracción de minerales. Efectivamente, parece ser que, al minar una de estas menas de rubí de sangre, avanzaríamos en el logro de extracción de minerales, cosa que viene bastante bien, porque eso es un aliciente más para poder farmear esta moneda de mapa, y bueno, pues de manera provechosa. Como os decía, si vosotros consumís, en concreto, este rubí de sangre, nos daría magia liberada, que es un requisito que necesitamos para, o una moneda que necesitamos, para desbloquear las recompensas en los diferentes mercaderes. O sea que tendríamos que farmear por partida doble, tanto los recursos, como la magia liberada. A la hora de completar el logro de derrotar al magistrado Ablion, simplemente tendríamos que teletransportarnos a esa localización, a ese punto de ruta, y o bien coger una montura voladora, o coger la energía de línea ley, hasta llegar a la localización que se sitúa por encima, el Coliseo de los Fieles. Es un evento en el que tenemos que derrotar una serie de enemigos, y nos encontraremos con el propio magistrado. Es muy sencillo de acceder, simplemente buscando en el lucrador de Brúscopo, encontrando cualquier tipo de escuadrón, nos uniríamos, y está sencillo. Sí que es cierto que para llegar a este punto habría que completar una serie de pre-eventos, pero no es nada complicado. A la hora de conseguir el logro de las gafas de buceo, es bastante sencillo, la verdad es que la tarea de las monturas voladoras ha facilitado muchísimo la labor de llegar hasta esa zona, simplemente es utilizar las gafas de buceo, no nos pone nada más en concreto. Has usado las gafas de buceo cerca de la isla flotante más alta. La isla a la que se refiere en cuestión sería este punto de aquí. Antaño habría que utilizar champiñones saltadores, corrientes de aire, corrientes de línea ley, pero ahora mismo solamente con las monturas voladoras es bastante cómodo y bastante sencillo, pero en el caso de que no dispongáis de estas monturas, sí que nos va a quedar un poquito más. Ahora os enseño el recorrido. Ah, ah, I got it. Ah, ah, I got it. Ah, 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 I got it. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 Gracias. Bueno, pues al parecer Se usar las gafas de buceo Y tirarnos al vacío, ¿vale? Y llegar al portal del Mesmer Y entonces ese portal nos devolverá a la isla original Como veis, no es muy complicado No es como cualquier otra gafa de buceo Que tienes que acertar concretamente en el sitio del agua No, la verdad es que al ser un portal De hipnotizador es bastante amplio Para poder fallar Pasemos a los siguientes logros Lamentablemente en el momento en el que estoy grabando este vídeo La fauza de matices se encuentra en paz Porque ya se ha hecho previamente uno de los meta-eventos La cuestión es que para conseguir Este logro de la venganza del guardián liberado Hay que hacer una serie de pre-eventos De los que en este momento Ya se han realizado y no puedo enseñaroslo Tengo cierta urgencia A la hora de grabar este vídeo y subirlo Para informaros de todo esto, ¿vale? Pero no os preocupéis porque mañana estaremos en directo En mi canal de Twitch y ahí os resolveré Cualquier tipo de duda que tengáis Con respecto a este evento De todas maneras os voy a enseñar la Wikipedia Donde aparece toda la información Y os voy a indicar los sitios Donde aparecen los diferentes ensamblajes Y pre-eventos hasta poder llegar a este guardián liberado El punto de ruta más cercano a la zona donde comenzaría este pre-evento Sería este, la zona de impacto Y consiste principalmente en ir llegando a estas zonas En concreto del mapa Donde podemos ver una especie como de ensamblaje O pequeña construcción de Jade, ¿vale? En estos lugares aparecerán hasta en tres ocasiones Unos ensamblajes que tendremos que derrotar Que serán los eventos previos al jefe en concreto Que necesitamos derrotar Que sería el guardián liberado Vamos a la Wikipedia a enseñaros En qué consiste la información principal de este evento El meta-vento en cuestión Sería las fauces de Matite Que toma lugar en nuestro mapa Pantano de Matites Y consiste principalmente en derrotar A unos jefes de Jade correctamente Para invocar al legendario Que en este caso sería El que necesitamos para este logro La venganza de guardián liberado Bien Para poder invocar este O para que aparezca este jefe legendario Necesitamos derrotar previamente A estos jefes de Jade Bien, comenzaríamos La dinámica de los eventos Serían que la actividad en Pantano de Matites Ha disminuido por ahora Que sería la situación en la que nos hemos encontrado Ha disminuido por ahora Posteriormente continuaremos Porque las construcciones de Jade Se encuentran ahora mismo Recabando energía en las estalagmitas Que serían estas de aquí Que os he enseñado previamente Si podemos ver Nos teletransportamos a este punto De zona de impacto Estas serían las estalagmitas en concreto Una vez que aparezca este mensaje De que los constructos O que las construcciones de Jade Están recuperando energía En las estalagmitas Comenzaría un evento de grupo Que sería el defender Al constructo de Jade Antes de que absorba toda la energía En primer lugar Tendría sitio En esta zona del mapa En segundo lugar En esta otra zona del mapa En tercer lugar En esta zona del mapa Y en cuarto lugar Tendría en esta zona del mapa Son fácilmente reconocibles Estas zonas Porque aparecerá Este iconito Como veis Que ahí pondrá El evento de grupo Bien Ya os digo Son zonas muy concretas Que serán muy fácilmente reconocibles Posterior a esto Nos tocará la dinámica De derrotar A dos constructos Jade Antes de que drenen toda la energía Serían dos a la vez Como veis Aparecen dos jefes a la vez En esta zona Una vez que sean todos derrotados Aparecería finalmente La opción de dispersar Al legendario Que sería justo En el cráter del volcán Zona que Veremos por la historia Y que bueno Si no os enseñaré en un momento Es un combate bastante llamativo Así que es cierto Que es Bueno Aparece un montón de Manto blanco Un montón de mierda Os recomiendo que lleguéis clases Que tengan bastante supervivencia O al menos Bastante bloqueo O esquivas No seáis unos masoquistas Como yo Que lleve al elementalista Y me quise morir del asco La putada de este evento O el problema de este evento Es que es un meta Que aparece cada hora Por lo que Estoy grabando este momento A las nueve y media De la noche Y no aparecería Hasta mucho tiempo después ¿Vale? Es un timer Que se basa en Cuando termina El El evento anterior ¿Vale? Entonces Me es un poquito imposible Y dada la urgencia Que tengo a la hora De subir este vídeo Pues Lamentablemente No os lo puedo enseñar Simplemente tienen que ser Con ejemplos De la wikipedia Pero ya os digo Es bastante sencillo Y relocalizar esta serie De sitios Donde aparecerían El primer evento Las cuatro samblajes Antes de que Drenen las estalactitas Y este último De los dos a la vez Es bastante Bastante sencillito Y bien dicho esto Insisto Lamento mucho No poder enseñaroslo Pero es que Lamentablemente No tengo el tiempo Para esperar a esa hora Lo que más os recomiendo Sin duda Es que vayáis Al buscador de grupo Busquéis aquí En mundo viviente Temporada 3 Pantana de matites Y siempre vais a encontrar Diferentes escuadrones Y muchas opciones Para poder acceder Ya habéis visto Que antes lo hemos hecho Con Ablion Y no ha habido Ningún problema Bien El problema es ese Los 60 minutos de espera Dicho esto No me quedarían Muchos más logros Que comentaros Como podéis ver Durante todo el mapa Tenemos un montón De cristales de matite Para recolectar Tenemos mísil Tenemos un montón De opciones Tanto para talar Como para cosechar Así que en ese aspecto No vais a tener ningún problema Para completar Los diversos logros ¿Vale? Y como veis Los 4 primeros Serían la historia ¿Vale? Son bastante sencillitos Habéis visto que Encontrar las gafas De buceo Es bastante sencillo Así que estos logros Al igual que los anteriores Son bastantes equiples Rápidos Y sin lugar a dudas Creo que los podéis Completar perfectamente En una sola tarde Bien pues antes De terminar este vídeo Como bien sabéis Me gusta siempre terminar Esta clase de noticiario Semanal Con una pequeña reflexión O con algún comentario O información adicional En esta ocasión Os traigo un pequeño detalle Que bueno ya sabéis Mañana miércoles Estaremos en directo En Twitch Haciendo todos estos logros ¿Vale? Y allí pues si tenéis dudas O si ha sido un poco Un poco claro A la hora de explicaros El evento Del Guardián del Valle 2.0 Pues me lo podéis preguntar Por allí Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Son eventos bastante sencillos Bastante intuitivos No dudéis en tirar De buscador de grupo Que siempre vais a encontrar Gente disponible Gente que va a estar Haciendo los eventos Porque ahora es una Muy buena hora Y muy buen momento Para farmear estos mapas Y yo creo que va a haber Bastante gente Haciéndolos La verdad Como para finalizar Este vídeo Lo que quiero comentaros Es que este mes de julio Y recordad que el 27 de julio Es la conferencia de ArenaNet Donde se hará Un primer vistazo A la expansión Durante todo este mes Vamos a estar dándole Muchísimo bombo Tanto en Youtube Como en Twitch Tengo nuevos proyectos Que voy a hacer Con gente Creadores de contenido De la comunidad Y creo que os va a gustar Tengo muchísimas ganas De traer todo este contenido Tengo muchas ideas Y creo que os va a gustar Bastante Así que estad atentos A mis redes sociales Estad atentos A mis directos de Twitch Si no me habéis dado Follow Dánmelo por favor Eso siempre Os lo agradezco enormemente Y contribuye muchísimo A que yo pueda ir creciendo Y estar atentos también En Youtube Que tengo muchas cosas Muchos vídeos de Lore Que voy a traer Y mucha, mucha, mucha Información Que iremos revelando En estas próximas semanas Dicho esto Muchas gracias a todos Los que habéis llegado Hasta este vídeo Espero que a pesar De que ha sido un poco Extraño este vídeo Y no has podido enseñar Todo el contenido Que me hubiera gustado Espero que os haya gustado Que os sea útil Y nos vemos En los próximos vídeos Chao, chao